Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras en un nuevo micro de Aten Capital para toda la provincia. Hoy en la voz de Angélica Cano, nuestra secretaria de prensa. ¿Cómo andás Angélica? Buen día y buen día a todos los compañeros de la provincia. Esta semana tenemos la jornada pedagógica el día jueves. Que va a ser fundamental el espacio gremial para hacer en primer lugar, por supuesto, un balance de las elecciones. Estamos diciendo que obviamente ha ganado la opción más de derecha entre las que habían en esta última elección. Como dijimos al principio, desde Aten Capital íbamos a tener que salir a luchar sí o sí, cual fuera el resultado de las elecciones. Lamentablemente el rechazo al gobierno y a la política del gobierno, a la inflación, a la desocupación, a la corrupción, a todo lo que está sufriendo los trabajadores y las trabajadoras, se expresó por una opción, como decimos, de ultraderecha. Y en ese sentido nos ponen alarma a los sindicatos. Nosotros como Conducción de Aten Capital ya hemos sacado una declaración en defensa de los puestos de trabajo, de los trabajadores de la televisión pública, de Radio Nacional, de YPF. Y esto también tiene que poner en alarma y en movimiento a todas las conducciones provinciales, nacionales, los sindicatos, porque se tiene que romper la tregua y preparar el plan de lucha. Fueron cómplices de todo lo que pasó durante todos estos años. Incluso también la expresión de bronca fue en rechazo a toda esa política, la burocracia sindical. Así que llamamos a organizarse, llamamos a que en estas jornadas tomemos este debate en nuestras manos y a preparar el plan de lucha que vamos a necesitar para defender los derechos. Así es. Bueno, en el próximo micro estaremos con más novedades. Un saludo a todos los compañeros y compañeras. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.